Muy buenos días a todos. El Ministerio de Economía agradece su participación en el presente webinar titulado Caminando hacia el empoderamiento y crecimiento de tu negocio. Este evento se realiza como parte de los esfuerzos para potenciar la participación de más emprendedores a nivel nacional en la Copa Mundial de Emprendimiento, en la que el gobierno de El Salvador es por cuarto año consecutivo el organizador nacional oficial. En esta sesión conocerán aspectos claves para asumir plenamente la responsabilidad de la gestión y éxito de su negocio. El webinar será brindado gracias a nuestros socios de la Copa Mundial de Emprendimiento, Corporación Multi-Inversiones, CMI, quienes ofrecen a emprendedores acceso a una amplia red de mercado y oportunidades de colaboración. Además de compartir su experiencia, enfoque en sostenibilidad y compromiso con la calidad. En este webinar será impartido por Orlando Ayerbi, destacado con Chris Sparner de Finanzas en CMI Alimentos y por Mauricio Sánchez, Director de Investigación y Desarrollo Alimentos en CMI. Si tienen preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, pueden utilizar el chat de mensajes o al finalizar la ponencia levantar su mano para hacer directamente la consulta a los ponentes. En estos momentos cedo la palabra a los ponentes para que puedan desarrollar el tema. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días a todos. Un fuerte abrazo acá desde Guatemala, nuestros hermanos salvadoreños. Felices de poder compartir estos minutos con ustedes y muy, muy deseosos pues de que sobre todo sus iniciativas, sus emprendimientos sean súper exitosos y que pensemos en grande, que piensen, que piensen siempre en crecer, en poner una pisada de animal grande, en tener muchas aspiraciones y muchas metas. Así que encantados de estar con ustedes. Vamos a iniciar, digamos, este módulo que tiene que ver con la responsabilidad. Van a ver qué bonito nos va a llevar por muchos temas. Al final todos sabemos perfectamente que cuando nos hacemos responsables de nuestras acciones y estamos conscientes cómo podemos cambiar nosotros por dentro y cómo eso puede influir en nuestros clientes, en nuestros compañeros y demás. Eso puede generar un ciclo bien virtuoso y eso es precisamente con el entusiasmo que les queremos hablar el día de hoy. Voy a tener el gusto de presentarme con ustedes. Voy a cambiar un poquito la imagen acá para que me aparezca más, más grande. Déjenme cambiar la vista. Un momentito, discúlpenme que no logro ver ahí el detalle. Pero bueno, para ponerme a la orden, su servidor es ingeniero industrial egresado de la Universidad Rafael Landívar acá en Guatemala. hemos tenido a lo largo de los años una participación nutrida de salvadoreños en la Universidad de la Universidad de la Andívar en Guatemala, así que los esperamos por acá. Yo tuve el privilegio de ser nombrado como el primer lugar de la promoción y también de haber impartido clases derivado que tengo una maestría en administración de empresas en el INCAE. Nosotros eso es en Costa Rica. Básicamente somos un un pueblo centroamericano. Yo me siento parte de Centroamérica. El haber vivido en Costa Rica prácticamente dos años en una época muy de mucha paz fue algo algo que siempre a tesoro. Fui becado en en el INCAE y eso me permitió después dar clases en la Universidad de la Andívar. Tenía un compromiso de dar clases por dos años y bueno, pues paré dando clases diez años en la universidad porque me gustaba mucho compartir con los amigos. Desde la perspectiva de trabajo, me pongo a la orden. He trabajado en diferentes áreas, en producción, en calidad, en proyectos, en mercadeo, en ventas, en competitividad, en marketing, en investigación y desarrollo. O sea, realmente acá lo interesante es que digamos uno va nutriéndose de diferentes áreas a lo largo de su carrera y va aprendiendo en cada una de las interacciones. Luego pues tengo el privilegio de ser padre de familia, felizmente casado, gracias a Dios, Karina de Laila es mi esposa, mis hijos Marianita de 12 y Javi de 17 y pues son, como ustedes comprenderán, un motor muy importante para mi vida. A nivel de filosofía, siempre he creído que nosotros, los centroamericanos, tenemos la capacidad de ser los mejores del mundo. Y van a ver que cuando hablemos de esto durante la plática, es algo que realmente está constatado. O sea, nosotros tenemos la capacidad de ser los mejores del mundo y eso es parte de la filosofía, no de una ambición desmedida, sino que de un propósito de vida. Por otro lado, pues humildemente les comparto que me premiaron con el Premio Nacional de la Excelencia de Cámara de Industria de Guatemala en el 2019 y más que estar con galardones, lo que esto significa es tener compromiso, ¿verdad? Para poder servir y para poder contribuir a nuestra sociedad. Así que muchas gracias, Orlando, te dejo. Gracias, Mauricio, y qué gusto saludarlos a todos. Realmente para mí es un orgullo poder estar dirigiendo estas palabras hacia ustedes. Estamos en medio de una copa de emprendimiento y soy fiel creyente que a través del emprendimiento es donde se puede generar riqueza y que es algo tan necesario para nuestros países que están tan golpeados por la pobreza. Para combatir la pobreza necesitamos la riqueza y la riqueza va a venir de emprendedores como ustedes, de personas comunes y corrientes que con valentía y con mucha esperanza dan el paso hacia el frente y están dispuestos a transformar su comunidad, transformar sus empresas, su negocio, su familia y con eso transformar el país y Centroamérica, como lo mencionaba Mauricio. Mi nombre es Orlando Ayerdi y pues tengo ya más de 20 años de estar trabajando en diferentes temas. He estado 10 años en posiciones de negocio y el resto en posiciones de soporte a través de finanzas. Tengo 11 años de estar trabajando en finanzas de CMI. Tuve experiencia previa en ventas, mercadeo, estrategia. También soy emprendedor, imparto ciertos cursos de formación una vez a la semana y me mantengo, me encanta la tecnología, me gusta mantenerme al día con todos los temas relacionados con el emprendimiento y la tecnología y más que hacer una lista de las cosas que sabemos hacer, tal vez el punto es ponernos a la orden. Ponernos a la orden porque, como lo mencionábamos, mi pasión personal es el poder generar bienestar para todas las personas del mundo y ese bienestar se genera a través de los emprendimientos exitosos. Entonces, si hay algo en lo que les pueda ayudar, me tienen a la orden, con mucho gusto. Este es un curso que hemos preparado con mucha ilusión para que ustedes puedan aprender bastante y sobre todo ponerlo en práctica y asegurar el éxito de sus negocios. Tengo 18 años de casados, tengo 5 niños y disfruto, me encanta cocinar para mis hijos, para mi familia, para no solo mi familia nuclear, sino mi familia extendida. Y ahí, pues, un buen churrasco con pollo indio y con productos de cortes toleados. Y arrancamos, entonces. Perfecto. Muchísimas gracias, Orlando. Yo también quisiera hacer una mención antes, digamos, de acá con los hermanos salvadoreños. Yo les comparto que mi primer trabajo fue de una empresa, en una para, una empresa salvadoreña. Yo tuve el privilegio de trabajar en Sigma Q. Tal vez ustedes conocen algunas de estas empresas. Roto Flex, Cartonera Centroamericana, Specialty Products, Contain, en fin, una, Ixal, es un grupo de empaque de más de 40 empresas salvadoreño. Y realmente una verdadera escuela. Y ahí tuve la oportunidad principalmente de relacionarme con salvadoreños, de conocer su empuje, de conocer su forma también de ser tan joviales, digamos. Así que, pues, quería contarles, digamos, esa experiencia. Estuve 18 años en Sigma, antes de estar 22 por acá en Campero y en el grupo CMI. Bueno, pues, empezando ahora, digamos, algo que queremos motivar mucho es que, digamos, este no es un, no pretende ser un monólogo, equipo. Acá lo que queremos es que ustedes participen, que ustedes nos pongan sus ideas, porque van a ver que sobre las mismas vamos a construir bastante. Así que, vamos a lanzar una primera pregunta al aire y que nos digan ustedes, ¿qué se les viene a ustedes cuando ustedes escuchan la palabra responsabilidad? ¿Qué, en qué, 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 qué piensan? ¿Quién nos quisiera compartir algo? Podría ser que se dan nuestros productos a tiempo. ¿Cómo no? Muchas gracias, Carolina. Es, es un muy buen punto en la puntualidad a tiempo, digamos, excelente. ¿A quiénes más tenemos por acá? Entregar, como bien lo dijo Carolina, a tiempo y que sea también un, un servicio o un bien, pero de calidad también. Entonces, considero que iría a cor de eso. Excelente, María Esther, muchas gracias. Entonces, tú nos estás ampliando, que no solamente debemos cumplir en tiempo, sino que también los dos conceptos, el bien o el servicio, lo debemos entregar de calidad, ¿verdad? Que eso se entiende porque tú estás cumpliendo con lo que tú te comprometiste, ¿verdad? O sea, que ese es el, o sea, muy bien, gracias, María Esther. Yo también considero que responsabilidad puede ser como asumir las consecuencias de nuestros actos o de nuestras acciones. Magnífico, magnífico. Y podrías elaborar un poquito poniendo un ejemplo, digamos que no, de algo que sea asumir esa responsabilidad, ¿cómo lo podrías ejemplificar, Yuyo? Bueno, yo siento que podríamos asumirlo, ¿verdad? Como responsabilidad, este, si, como decían nuestras compañeras, ¿verdad? Si en dado caso nosotros tenemos en nuestro trabajo, ¿verdad? Este, un problema o, digamos, entregamos un producto, ¿verdad? A un cliente y este producto iba defectuoso, entonces, ¿cómo asumimos nosotros eso? ¿Cómo asumimos ese error que tuvimos, verdad? ¿Cómo es la acción que vamos a tomar? Una persona irresponsable quizás lo dejaría pasar, dejaría que el cliente se vaya con eso, porque no le dimos, o sea, no le estamos dando un buen servicio, pero quizás una persona responsable de sus actos, ¿verdad? Si se, pues, puede darle seguimiento a ese proceso. Excelente, excelente, Yuyo, fíjate que yo tuve la oportunidad de desayunar este domingo en un restaurante, vamos a decir que era un restaurante más o menos fino, porque era una ocasión especial de familia, digamos, que nos reunimos. Y fíjate que, por mala fortuna, digamos, en mi desayuno había un cabello, digamos, que en realidad no era agradable, ¿verdad? Como te podrás imaginar. Pero lo interesante fue cómo reaccionó el mesero. El mesero inmediatamente me atendió. Bueno, mi plato estaba prácticamente, yo había, me había comido tal vez un 10%, un poquito, me lo cambió por completo, me pidió mi teléfono, me llamaron para disculparse de parte de su gerente de servicio al cliente. Entonces, fíjate cómo el haber asumido la responsabilidad de algo que no salió bien, lo que generó en mí, más allá de una insatisfacción, es una lealtad. Entonces, muy valioso tu punto también, Yoyo, de cómo asumir nuestras responsabilidades. Es parte de esta ecuación, ¿verdad? Buenos días. Gracias, Cialis. Parte de la responsabilidad yo también considero y siempre he sido creyente que es la capacitación. Por más que nosotros sepamos sobre nuestro producto, pero siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo nuevo que implementar en cada uno de los emprendimientos. Así que yo creo firmemente que aprender es parte importante de la responsabilidad como emprendedores. el prepararnos y capacitarnos, ¿verdad, Alice? Así, yo me puedo imaginar un poco ahí viendo el logo de tu empresa que tienes ahí, Skin & Hair, ¿verdad? Imaginémonos, pues, todo lo que puede tener que ver con la piel y el cabello, ¿verdad? Y son productos, exactamente, son productos del cabello. Realmente tengo, es un grupo realmente de empresas. Está Alice, que es Skin & Hair, que es producto para el cabello y para el cuerpo. También tenemos Green Clean SV, que son productos de limpieza para el hogar. Y Glow & Essence, que son esencia, fragancias y accesorios. Perfecto, perfecto, Alice. Mira, por ahí te voy a dejar. Es parte, digamos, de todo este tema de emprendimiento. Es bien, bien importante, equipo, el siempre hacer, ampliar sus redes, ¿verdad? Que ampliemos nuestras redes. Y, digamos, muy interesante, Alice, lo que tú haces. Ahí te voy a dejar mi correo para que nos comuniquemos. Esos temas pueden ser interesantes para nosotros también. Todo esto de los aromas y todo, tú sabes, la incidencia que puede tener, digamos, en que la gente se sienta bien, en que recuerde un lugar. En fin, o sea, vamos a platicar, pero justo lo que tú decías, la capacitación. O sea, cuántos, la piel, por ejemplo, dicen que es el órgano más grande del cuerpo. Y es nuestra primera barrera de defensa. Entonces, imagínense todo lo que Alice puede aprender relativo a su negocio y cómo puede multiplicar los temas, ¿verdad? Así que, muy buen punto, Alice. Muchas gracias. ¿Alguien más? En el chat dice, Mauricio, responsabilidad es hacer las cosas que te corresponden siempre de la mejor manera. Eso lo dice Vilma. Cómo no. O sea, nos dice Vilma dos factores bien importantes. Uno es la consistencia. No es suficiente con que lo hagas bien cinco veces y otras cinco veces regular. No, ser consistente a través del tiempo en hacer las cosas bien hechas y, además, hacerlas con excelencia. No es suficiente. Nosotros nos gusta decir en investigación y desarrollo, acá que nos dedicamos, parte de lo que hacemos es a desarrollar fórmulas y asegurarnos que el sabor de sus productos siempre tengan que estar bien. Ese es nuestro afán. Siempre, digamos, nos decimos, no basta con que un producto sea bueno. El producto debe de ser excelente. Esa es la meta que nos ponemos. Ahora, hacer eso consistentemente y de una manera excelente, por supuesto que implica demasiadas cosas, pero ya esto nos está dando el contexto. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente, Orlando, por favor. Gracias. Lucas, el emprendedor y la responsabilidad empresarial. Fíjate que no estamos viendo ahorita el video, Orlando. Un momentito, hace un rato sí salía. Vamos a ver ahora, pónganle mucha atención, porque vamos a ver varios fragmentos de este video que nos van a servir en la conversación posterior. Un momento. Pruebo nuevamente, me dice si se ve. Está en la presentación, ¿no? Correcto. Lucas, el emprendedor y la responsabilidad. No, no se mira. Sí, se mira, yo lo estoy viendo. Igualmente, yo lo puedo ver. Ok. Gracias. Empresarial. Había una vez un joven emprendedor llamado Lucas. Él había estado soñando durante mucho tiempo con abrir su propia tienda de dados. Perdón, perdón. Solo confirmemos, porque yo no estoy viendo el video, fíjate. No sé si el equipo sí lo está logrando ver. Sí, yo sí lo estoy viendo. No logramos ver el video. Yo no lo veo. Ajá. Voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente. Eso no se logra ver. Gracias, Orlando. Tengamos ahí un poquito de paciencia, equipo, en lo que logramos proyectar, porque ahorita nos estamos conectando a través de una herramienta externa, digamos, a la que normalmente utilizamos. Y por eso nos puede suceder por ahí. Alice y a todos, ¿verdad? Les acabo de compartir ahí mi correo electrónico para ponerme a la orden. Y Alice, me gustaría mucho ahí poder intercambiar ideas de tus productos. Y ahora vemos que sí ya se ve. Es esa mira. Lucas, el emprendedor y la responsabilidad empresarial. Había una vez un joven emprendedor llamado Lucas. Él había estado soñando durante mucho tiempo con abrir su propia tienda de helados artesanales. Finalmente, decidió dar el paso y comenzar su negocio. Lucas estaba emocionado y dedicado a sus sueños. Trabajó arduamente para crear recetas de helados deliciosos y únicos. Compró ingredientes de alta calidad y diseñó un lugar encantador para su tienda. Todo estaba listo para la gran apertura. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Lucas comenzó a enfrentar desastres. Los costos operativos eran más altos de lo que había anticipado. Y a veces había problemas con la calidad de los intercambios. Además, las ventas no siempre eran tan altas como esperaba. En lugar de culpar a otros o renunciar ante las dificultades, Lucas decidió asumir plenamente la responsabilidad de su negocio. Reconoció que como emprendedor, él era el capitán de su propio barco y que todas las decisiones y acciones recaían en él. Comenzó a investigar soluciones para sus problemas, optimizó los procesos, negoció mejores acuerdos con proveedores y trabajó incansablemente para mejorar la calidad de su helado. También se enfocó en el servicio al cliente, creando una experiencia excepcional para las personas que venían a su helado. A lo largo del tiempo, el negocio de Lucas comenzó a florecer. Sus helados se hicieron populares y las ventas aumentaron. La reputación de su tienda creció gracias a su compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente. Lucas aprendió que asumir la responsabilidad total de su negocio no solo significaba enfrentar desafíos, sino también encontrar solución. Además, comprendió que el éxito empresarial dependía en gran medida de su actitud, determinación y capacidad para tomar decisiones informales. Esta parábola nos recuerda que, como emprendedores, somos responsables finales de nuestros negocios. Asumir esta responsabilidad con determinación y perseverancia puede marcar la diferencia entre el fracaso y el éxito. La capacidad de enfrentar desafíos, aprender de ellos y tomar medidas para mejorar es fundamental para alcanzar nuestras metas como emprendedores. Perfecto. Muchas gracias, Orlando. Y equipo, antes de pasar, digamos, a hacer un ejercicio que es muy poderoso, quisiera comentarios de qué nos deja, digamos, este video de Lucas. ¿Qué les deja a ustedes para sus vidas, para sus negocios? Hola. Adelante. Fíjese que, casualmente, el caso de Lucas es mi caso porque yo tengo una heladería artesanal. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? Entonces me veo identificada completamente, ¿verdad? Y como emprendedora puedo decirle que igual he pasado por los mismos retos que Lucas ha pasado, ¿verdad? Al inicio, ¿verdad? Todo bien, pero conforme uno va queriendo avanzar, los retos son más difíciles. Entonces se dio un juego también como la calidad de la producción y llega a ese punto donde como emprendedor, y cuando tienes problemas, es como decidir si seguir adelante o dejar el proyecto atrás, ¿verdad? Pero para mí, como es un proyecto, mi abuelo, él lleva casi 50 años en ese negocio y por su salud es mejor. Entonces yo lo retomé y le di como un giro más moderno, más innovador. Entonces, pues al ver los retos, pude haber quizás desistido en algún momento, ¿verdad? Pude haber dicho, no, mejor hasta aquí dejo mi proyecto y ahí que quede. Pero realmente, como dice el caso de Lucas, uno hay que ser el líder porque al final uno lleva el mando, ¿verdad? Y pues por eso quizás estoy aquí también, porque estoy en busca de poder superar esos retos que se vienen encima de mí y poder dar buenas decisiones y buenas soluciones a los problemas que tengo. Cómo no, mira qué excelente, Yoyo, lo que nos cuentas. Y felicitaciones ahí por luchar por mantener ese legado que tienes de tu familia y llevar este negocio a una nueva etapa, ¿verdad? Yo, pues primero Dios, logro visitar el Calvador a más tardar en el primer trimestre del año entrante y te voy a pedir la dirección de tu negocio para poder visitarte, para poder ir a probar. A mí me gustan mucho los helados de yogurt, los de fruta, digamos. No sé si tienes de esos. Sí, sí hay. Ah, qué magnífico. Qué magnífico. Y fíjate que nosotros como restauranteros, digamos, en Campero y Don Pollo y todo esto, tenemos varios temas que son bien interesantes, digamos. Tú te das cuenta que solo es la responsabilidad tuya. Nadie más va a hacer esto por ti. Y, por ejemplo, compartirles a todos que nosotros podemos decirte cuáles son, por ejemplo, las ventas que tenemos por minuto en Campero. Imagínate, tú me puedes preguntar cuánto vendimos de las 11 de la mañana a las 11.01 el día 17 de julio del 2015. Y te lo puedo decir, imagínate. Sabemos qué vendimos, en qué restaurante lo vendimos, quién lo atendió. O sea, tienes una serie de información. Entonces, imagínate, por ejemplo, en tu negocio la importancia de saber cuáles son los productos que estás vendiendo más. Las presentaciones, si se te vende más en individual o en promociones. Si tienes campañas grupales, si vas dirigida a un segmento familiar, si tienes despachos a domicilio que los llegan a traer, si tienes recurrencia de algún cliente, si tienes tracking de cuándo cumplen años y les anticipas y les promueves que celebren con tus deliciosos helados. En fin, todo eso nadie más lo va a hacer por ti. Ese concepto innovador que tú dices está en tus manos y de nadie más. O bien el de tomar también y motivar las ideas de tu equipo de trabajo. Así sea una persona más la que a veces te ayude a cuidar tu puesto de trabajo. Así sea una persona más la que te ayude a preparar tus helados, tus recetas. Las ideas que también te puedan aportar, lo que tú puedas platicar con tus clientes y te digan, eso está en ti nada más. Y eres tú quien se hace responsable de eso. Y como vemos, ¿verdad? En la historia de Lucas, lo interesante acá es que no todo nos va a salir bien a la primera. Y de hecho a los innovadores hablamos mucho de que hasta cierto punto nos gusta fracasar y nos gusta hacerlo rápido para poder aprender. Pero no para quedarnos hundidos ahí, sino que para poder ver qué es lo que está pasando mal y ver cómo vamos complementando nuestro modelo de negocio. Excelente. Pati, por favor. Creo que Pati tienes el mío puesto. Y también, si no, si no, si no le es posible a Pati, Nelson también. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Nelson Ponce. Realmente, pues, recientemente estoy en el negocio, ¿verdad? En Emprendedurismo. Y prácticamente, bueno, ahorita me voy a parquear por aquí porque sí estoy muy bien. Déjame decirles, ¿verdad? De que sí me interesa mucho conocer y familiarizarme con lo que es el emprendimiento y el apoyo que muestran ciertas empresas. La verdad, mi emprendimiento es una necesidad que surgió, ¿verdad? A raíz de una idea principal. Yo creo que algunos ya vieron comentarios del héroe anónimo de los animales eléctricos. Pues, fue un reportaje que hizo una noticiero nacional con respecto al producto que, pues, salió patentado por mi parte, ¿verdad? Entonces, esa es la parte del emprendimiento y lo que yo pretendo, pues, es que las distribuidoras eléctricas, ¿verdad? Tomen conciencia, tomen conciencia a nivel de cuido de la fauna y a la vez, ¿verdad? Que se protegen las redes y la falla del suelo y el método. Entonces, prácticamente eso es lo que yo traigo. Pues, déjenme decirles que ha sido una tarea dura. No tengo apoyo económico de ningún lugar. Simplemente, el fondo día de pago es que yo empiezo a hacer un prototipo, pruebo, hago. Voy evaluando, ya tengo tres años de estar en esa tarea. Y después de los tres años, pues, reciente en febrero de este año, presenté la propuesta CNR, de la idea intelectual. Pues, se tuvo el paso, ¿verdad?, de investigación y todo lo que conocieron. Y prácticamente ya hoy en septiembre de este año, pues, se dio a otro lado la patente que lo acredita como diseño industrial, ¿verdad? Entonces, puedo decir que es mano de obra salvadoreña. Un producto innovador que no existe en el mercado. Y que, gracias a Dios, pues, el día de ayer tuve una presentación con los gerentes de la empresa donde yo laboro. Y que sí, está el visto bueno por parte de ellos. No tengo el capital inicial, ¿verdad?, para ellos. Pero sí les digo, este, están sorprendidos porque sí. Hace lo que dice uno que va a hacer y el trabajo, pues, gracias a Dios ya está. Había quebranto porque no funcionaba. Al principio no había apoyo. Pero hoy sí puedo decir que, gracias a Dios, está dando frutos. Y, pues, primeramente, digo, pues, podamos tener apoyo, ¿verdad?, de alguna empresa o de algún organismo que pueda catapultar esto. Y no solo a la sesión, sino también a nivel internacional. Solamente es eso. Fabuloso, fabuloso, Nelson, por tu aporte. Ahí te vemos con un hermoso sombrero. Seguramente es una evidencia de que, pues, tu trabajo está en el campo, ¿verdad? Y qué bueno, felicitaciones ahí por ese emprendimiento. Nosotros acá, que representamos a CMI, pues, no tenemos, digamos, como la autoridad, digamos, para ciertas cosas. Pero lo que sí tenemos es la posibilidad de generar vínculos, Nelson. Sin que esto genere una falsa expectativa, hazme favor de escribir ahí en el chat, cuando tengas oportunidad, porque andabas manejando. Ponete ahí tu correo y todo. Nosotros, como CMI, somos generadores de energía en Centroamérica y el Caribe. Entonces, sería interesante ponerte en contacto con alguno de nuestros compañeros para que puedan ver en qué estás trabajando, ¿verdad? Entonces, mándanos por ahí tu dato, por favor. Muy bien, excelente. Pues, entonces, vamos a continuar. Orlando, te agradezco cambiar al siguiente slide. Y este es un ejercicio que les decía que es muy, muy poderoso. Acá ustedes este material también lo tienen. Y lo que necesitamos es que hagamos como un examen de conciencia. Y que aquí esto no es para estar compartiendo o diciendo, digamos, son libres de compartirlo o no. Pero sobre todo lo importante es que ustedes se hagan su examen de conciencia y digan, en dónde me encuentro yo hoy en este aspecto, en dónde realmente me encuentro y dónde quiero estar. Desde lo que es esta rueda de la vida del emprendedor. Porque al final de cuentas, esto nos va a ayudar a marcar la ruta, a fortalecer la ruta que ustedes ya tienen como emprendedores. Así que vamos a proceder a hacer este ejercicio. Orlando, no sé si nos puedes proyectar ahí la matriz para que ellos también, digamos, la tienen en su material y la puedan completar. Tal vez solo, Jorge, si nos confirmas que ellos tengan este material, te lo agradezco. Con gusto, estoy pendiente. Muy bien, entonces, acá lo que vamos a llenar. Sí, y Jorge, ellos sí tienen este material para poder completarlo, ¿verdad? Sí. Ah, nos cuenta Beatriz que no lo tienen. Yesenia también. Entendería que no lo tienen. Que no lo tienen. Vamos a ver si podemos hacer una cosa. Y no sé si sería posible, Orlando, compartírselos por el chat. Permítanos, téngannos un poquito de paciencia. Vamos a ver cómo resolvemos ahorita. Y en lo que, digamos, Orlando está con eso, les voy contando, digamos, acá en qué consiste esta herramienta. Y no te preocupes, Ruth, vamos a asegurarnos de que esto les llegue y ustedes puedan tenerlo. Es básicamente una hojita de Excel en donde aparecen todas estas variables y en donde ustedes van a poder decir en dónde se encuentran hoy y en dónde quieren estar. ¿Cuáles son las variables que vamos a ir viendo acá? Primero, tenemos, digamos, en el ciclo completo, digamos, esto lo han dimensionado expertos en todo lo que son emprendedores. Entonces, una pregunta de fondo que debemos hacernos es si estoy comprometido a tomar las decisiones, ¿verdad? Esa es una de las preguntas y que uno diga, ¿realmente yo estoy comprometido a tomar las decisiones o estoy esperando que una varita mágica o que un familiar o que un cliente o que un colaborador tome las decisiones por mí? Digamos, digamos, luego tenemos si reconozco a los aliados del emprendimiento como apoyo, pero no como responsables del éxito de mi negocio. Esa es otra pregunta. ¿Cómo ven ustedes a sus aliados? ¿Los ven como aliados o ellos son los responsables de que ustedes tengan éxito en su negocio? Otra pregunta. ¿Divido el tiempo adecuado para dedicarle a mi negocio? ¿Estoy comprometido? Así como aquel cuando dicen lo de los huevos con tocino, ¿verdad? El tocino está comprometido totalmente, ¿verdad? Porque dio su vida para poder estar en ese plato. ¿Estamos nosotros comprometidos a ese punto? Si tienes familiares o amigos que me ayudan en el negocio, ¿me encargo de que tengan claro qué hacer? ¿O estoy asumiendo que ellos saben qué tienen que hacer y me van a querer apoyar con la mejor voluntad, pero no necesariamente voy a poder obtener lo que necesito de ellos para el negocio? ¿Sé y reconozco que mi emprendimiento es parte de mi vida y de mi generación de ingresos, tanto para mi familia y para mí? ¿O es algo que estoy haciendo por hobby? ¿Me comprometo en el uso de recursos, especialmente dinero, en mi emprendimiento? Porque como decía Nelson, necesito capital y de alguna manera tengo que conseguirlo. ¿Busco activamente recursos para hacer crecer mi negocio? ¿O me conformo con lo que empecé y pienso que eso ya de por sí va a ser como una semilla que va a germinar? ¿O soy una persona proactiva y estoy buscando alternativas y nuevos recursos? ¿Me comprometo a tener planes de trabajo claros para mi negocio? Esto que hablábamos, por ejemplo, con Yuyo, fíjese que cuando uno habla de planes, a mí me llamaba la atención y pues les hablo desde la cuna de campero, digamos, pero yo cuando estaba fuera de campero me decían que, por ejemplo, nosotros desarrollábamos nuevos productos, ¿verdad? Ahora, eso está dentro de un plan estratégico, está en un plan anual. Y yo decía, pero si lo que vendemos es pollo, ¿verdad? O sea, sí, pero resulta que hay ocasiones de consumo. Tenemos desayuno, tenemos refacción, almuerzo, refacción de la tarde, cena. Sí, pero también tenemos plato principal, acompañamiento, postres, bebidas, a la púchica. Tienes una serie de cosas y durante el año tenés ocasiones de consumo. Tienes el regreso a clases, tenés el día del cariño, tenés el día de la madre, tenés las festas de independencia, tienes la Navidad. Entonces, todo eso uno puede dejar que se lo lleve el flujo o uno puede planificar y decir, ah, no, yo para esto, con mis helados voy a crear una receta muy salvadoreña para celebrarlo en el mes de la patria, por ejemplo. Entonces, estos planes, ¿qué tanto tú estás comprometido, digamos, a hacer estos planes? Cuando algo no sale bien, entiendo que es normal en un negocio y sigo adelante o me frustro. Y aquí es mucho de tener, digamos, esto ya es psicología de cada uno, ¿verdad? Por eso es que es tan bonito relacionar los negocios con el deporte. El deporte es una escuela para todos nosotros de cómo se levantan una y otra vez los atletas para seguir avanzando y comprender que un tropiezo es parte del camino y del cual podemos aprender. Y qué mejor si es así, porque mejor que lo aprendamos cuando tenemos una unidad, un punto de venta y no cuando tengamos tres, cinco o diez puntos de venta. reparo las cuentas y problemas de mi familia o mi vida personal y de mi negocio, pero separo, que esto es algo que a veces ocurre, ¿verdad? Hay gente que tiene su emprendimiento y dice, ah, no, yo voy a sacar dinero de la caja, ¿verdad? Porque, pues, igual es mi plata, ¿verdad? Pero si tú separas bien las cosas y tienes claridad qué te deja tu negocio y cómo te manejas tú en lo personal, ese orden es fabuloso, ¿verdad? Mucho tenemos que aprender del orden que tienen los japoneses, por ejemplo, cada cosa en su lugar. Ese orden tenemos que tenerlo nosotros también. Tengo en mente abrir un nuevo negocio en el largo plazo. Además, digamos, del emprendimiento que estoy ahora, este va a ser parte de mi plan de vida. Yo me voy a conformar con este negocio, con este tamaño, o voy a escalarlo, lo voy a crecer, o voy a ir a hacer este negocio y después voy a hacer otros negocios. Y, en fin, ahí vamos creciendo. Entonces, estas preguntas es importante que cada quien se las haga. Y después de que nos las hagamos y les vamos a compartir el Excel, estamos trabajando en ello, por ahí vi que lo pusieron en el chat. Pero la idea es que ustedes van a poder hacer su actual y su después y les va a salir una grafiquita de araña. Ahí que si nos la puedes mostrar, Orlando. Estas gráficas son muy poderosas porque le permiten a uno, como decir, en dónde estoy. Yo lo que les recomiendo es que, por ejemplo, ustedes hagan el ejercicio, lo impriman y se lo pongan por ahí pegadito en su escritorio, en su computadora, a la par de su cama, que la tengan guardada en una imagen en su celular. Cada quien sabe cómo poder mantener este mensaje vigente. Pero conforme ustedes vean que hay un gap, que hay una grada entre donde están y desean estar, a ustedes se les puede ir ocurriendo qué cosas pueden hacer para estar cada vez más del lado donde deben estar, donde desean estar. Entonces, estas preguntas son muy interesantes porque a veces, como emprendedores, automáticamente nos hacemos dos o tres, pero no nos hacemos todas estas preguntas. Entonces, la integralidad de lo que estamos mostrando acá es muy poderosa. Entonces, nos vamos a asegurar ahí con Jorge y con Orlando de enviarles esta herramienta a sus correos. No se preocupen por eso. Vamos a, entonces, a avanzar. No sin antes consultarles acá, si alguien quisiera contarnos un poquito de alguna de las variables que comentamos, dónde se ve hoy y dónde se ve a futuro. Adelante, Carolina. Hola, muy bien, soy de los colegios. Soy de Locales y de educación de la educación de la educación de la educación de la educación. Estoy en diferentes países, la gente, yo hay que empezar a generar, a generarles los colegios, al cambio, al cambio, al cambio, al cambio, al cambio, Yo estoy en todo el emprendimiento, pero creo que tengo que comenzar a generar, a buscar nada de este conocimiento, porque ya estamos en todo el contexto, a mí me costó un poquito caro el escucharte no no sé si el equipo logró escucharte pero tal vez si pudieras acercarte un poquito más el micrófono que ahora escuchamos mucho mejor si repetir si mi emprendimiento es sobre joyería artesanal son procesos en plata piedras naturales y todo lo hago absolutamente yo soy la mensajera soy este la producción soy organizador de ferias soy entonces yo sé de que yo tengo que llegar a un momento en el que voy a comenzar a delegar para poder ver más allá para poder ver que al local para poder entonces esa tabla ya no va por lo menos a mí me va a ayudar a encontrar ese que sigue que va después de de o sea porque el producto lo tengo es un buen producto este las herramientas básicas o sea ya tenemos un año de producción y yo sé de que es un negocio que va a crecer mucho porque yo estoy trabajando para que crezca mucho pero ahora sí tengo que aprender a delegar aprender a que los demás sepan cómo vamos a trabajar y también yo organizarme con cómo lo voy a es que no sé que tengo una idea bien grande fabuloso fabuloso carlos mira me encanta yo definitivamente por porlando nos vamos a tener que poner de acuerdo ahí con jorge para para ir al salvador definitivamente pronto verdad orlando y me va a encantar poder conocer que tus joyas carol seguramente voy a tener interés en adquirir algunas y ahorita te quisiera pedir favor si tienes oportunidad porque no sé si estás en sentada y todo que nos pudieras compartir ahí en el en el chat tal vez unas dos tres imágenes de las joyas que tú haces y que bueno mira hay la verdad que con ese entusiasmo que tú tienes ya se van generando ideas para tú para que se puedan hacer un montón de cosas imagínate con cuántas empresas no puedes tú hacer alianzas a veces imagínate obsequios que se dan detalles de cortesía que se dan las empresas hasta pudieras aspirar a vender tus joyas ahí en en el negocio este que nos comentaba antes de de la piel y del cabello verdad en fin hay una serie de cosas ahí nos compartes fotos sí voy a mandar porque si mi plan va para lejos yo esto empezó como una terapia psicológica y realmente era lo que me hacía levantarme de estar solo dormido y llorando y ahora yo lo veo con una empresa que va a competir con pandora cien por cien mira pues entonces ya ya no no es el objetivo único de estas cosas pero ya tienes ya tienes un cliente así que por favor me pones tus datos por ahí y yo seré un muy feliz de ir por allá así que muchas gracias vamos a tener para que lleve a toda la familia magnífico magnífico carlos pues entonces miren vamos a avanzar por el tiempo porque a veces uno se entusiasma mucho pero digamos tenemos en todo el tema de la responsabilidad de tener claridad de quienes están involucrados en el negocio y a veces en un negocio sólo vemos a una persona que está atendiendo lo ahí y de repente no estamos viendo un panorama más amplio pero lógicamente en el negocio intervienen los clientes verdad que son quienes nos compran que tenemos que lograr la satisfacción tenemos los empleados nosotros somos digamos como emprendedores somos auto empleados somos nosotros mismos nuestros empleados pero también podemos llegar a tener más compañeros en el futuro puede ser que empecemos siendo nosotros solitos pero después vamos creciendo con nuestros colaboradores ahora no vivimos en un lugar solo o sea en donde nos sentemos donde nos posicione nuestro negocio forma parte de un ecosistema forma parte de una comunidad y nosotros como buenos ciudadanos debemos de contribuir incluso ya sólo con poner nuestro local bonito ya sólo con mantener limpio nuestro pedacito de enfrente ya estamos contribuyendo a que eso sea así el medio ambiente lógicamente es algo tan importante para para nuestras vidas yo lo decía al inicio de nuestra charla me encantó caminar en el centro de el salvador y ver lo lindo que tienen eso pero pero es 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 fabuloso digamos cómo han ido ustedes mejorando en eso por ahí vemos que alguien tiene necesidad de retirarse y ahí vamos a ponerle a la orden la grabación entonces fíjense cómo estamos viendo estos involucrados ahora un gusto saludarte y ese mea ahora la pregunta es qué otros involucrados ven ustedes en su negocio a quienes más se les ocurre adelante Mauricio muy buenos días saludo a Ricardo Rivas yo soy coordinador de proyectos de la universidad modular abierta y veo lo que es un poquito el área de emprendimiento con los jóvenes con mis estudiantes y quiero hacer dos aportes uno relacionado a la historia de Lucas que creo que es bien importante tomar en cuenta y porque me llama mucho la atención Lucas porque yo tengo yo soy el arquitecto y soy el responsable del éxito de mi emprendimiento Lucas me llamó y de verdad me impactó porque él luchó para encontrar y poder resolver esos desafíos que él tenía en el camino por un lado para brindar una buena un buen servicio al cliente para mejorar la calidad de sus productos para poder posicionar esos sorbetes artesanales y con respecto a esta pregunta yo creo que es importante tener claro lo que son los stakeholders o las partes interesadas de un proyecto en este caso tenemos clientes colaboradores la comunidad pero puedo hacer que también yo lo veo así tengo stakeholders a la interna o las partes interesadas a la interna y los stakeholders al externo por ejemplo a la interna tengo mis colaboradores tengo a los accionistas en dado caso o a las personas tengo a los gerentes porque la de las decisiones que tomemos van a se van a establecer las políticas y procedimientos y si lo veo la externa tengo que dar un buen servicio al cliente tengo la comunidad tengo el gobierno tengo las alcaldías tengo las instituciones que tengo que respetar en este caso en el salvador por ejemplo ministerio de trabajo si voy a vender productos alimenticios de ministerio de salud para sacar los permisos de manipulación de alimentos y no cuidar alimentos si tengo que de repente importar materia prima sacar todos esos permisos entonces yo lo veo así las partes interesadas internamente dentro de la empresa y la parte externa y también es muy importante necesitamos recursos financieros pero nunca nos olvidemos del recurso humano porque el logro de los objetivos estratégicos se va a alcanzar a través del talento humano que yo tengo como motive como guíe como oriente como capacita si yo tengo un colaborador satisfecho se va a comprometer con el cumplimiento de esos objetivos solamente eso Mauricio José Ricardo muchísimas gracias por por tu participación fíjense que que valioso o sea José Ricardo pues que que tiene pues un rol académico universitario y todo él no sólo nos da su aporte sino que también de al estar participando acá demuestra su interés de aprendizaje que es algo que todos siempre podemos siempre podemos aprender unos de otros así que muy muy agradecido con el gusto de tenerte por acá José José Ricardo y muchas gracias totalmente de acuerdo con con tu aporte vemos por ahí que tenemos a Ale a Ale sit adelante adelante no se lo voy a escuchar no se lo voy a escuchar inténtalo de nuevo Ale ahora sí listo me escucha ahorita sí bueno somos innovamos los procesos el proceso de producción y el proceso de distribución el proceso de producción es la nueva forma de la construcción de un diseño industrial de la industria del fitness no en un lugar fijo sino a través de la plataforma de un remolque se transforma en dos estaciones multifuncionales para la práctica de entrenamiento funcional o crossfit también la innovamos la nueva forma de distribución es la nueva forma de entrega del servicio a donde las personas ya no van al gimnasio sino el gimnasio va a las personas el gimnasio para 24 personas se arma y se desarma en 10 minutos como un transformer tiene para área de pesas tiene para área de de crossfit o entrenamiento funcional lo que ustedes conocen como un gimnasio de crossfit o entrenamiento funcional todo lo que ellos tienen en en un lugar fijo nosotros lo tenemos a través de la plataforma de un remolque contamos con dos diseños industriales patentados y un derecho de autor inicié este proyecto en el año 2017 lo dibujé y lo patente el 13 de septiembre del año 2018 y gracias a dios pues nos hemos posicionado a nivel mundial y en google aparecemos como la primera patente de ignacio móvil del mundo por josé alejandro hernández flores que es el servidor aparte también de dar un servicio somos un producto vendemos el gimnasio tenemos la visión de vender los gimnasios pero en qué punto me encuentro desde el año 2017 que lo diseñé en el año 2018 lo patente en el año 2019 estuve en un concurso del ministerio de economía dedica fue el último concurso del fml y estuve también en busca de capitalistas seis meses negocié con una familia banquera le solicité 70 mil dólares para poder iniciar el emprendimiento ellos me ofrecieron el 30% de las acciones y ellos iban a quedar con el 70 entonces bueno aprendí mucho y le di gracias por su tiempo y no se logró el trato y así estuve en búsqueda de capitalistas hasta que llegó la pandemia en la pandemia comencé a vender máquinas de gimnasio para capitalizarme para poder iniciar el emprendimiento y fue el año pasado en mayo que fue mi primera iniciamos preoperaciones y tiré mi primer spot publicitario entonces pero en ese momento no teníamos el vehículo para poder mover el gimnasio porque no se pueden mover con un sedán sino con pica con una camioneta en enero de este año ya comenzamos a dar las clases de demostración y nos hemos hemos encontrado en este punto el punto es nos vemos como con las manos atadas porque si el ministerio de economía impulsa la innovación pero también los emprendedores necesitamos herramientas para poder operar porque si hay hay herramientas de tributarias hay pasarelas de pago pero en mi caso en nuestro caso necesitamos permisos para le he solicitado permisos a la alcaldía de san salvador a la alcaldía de santa tecla a la alcaldía de nuevo bucatlán a la alcaldía donde está el tunco en la playa del tunco también en san marcos en su diapango entonces hemos no hemos ido solo una vez sino que hemos ido varias veces a dejar lo que nos han solicitado pero a esta fecha ya tengo un año y medio de solicitar los permisos entonces si necesitaríamos los emprendedores como que nos den herramientas para poder operar porque o sea un permiso que se pueden tardar no sé cuántos días se pueden tardar porque si hay innovaciones lógicamente se tienen que hacer nuevos formatos no quedar con formatos obsoletos de negocios que son tradicionales como el nuestro es un negocio totalmente innovador con responsabilidad social las personas con sobrepeso con enfermedades crónicas, diabetes el 67% de la población salvadoreña padece de estas enfermedades y a nivel mundial 3,2 millones de personas mueren al año por falta de actividad física y la mala alimentación y en el salvador los niños se posicionan en primer lugar como niños sedentarios entonces queremos ser parte de la solución de esta problemática pero también hemos identificado que las personas no hacen ejercicio y no es por falta de disciplina sino es por falta de tiempo entonces queremos también solucionar el factor tiempo acercándole al gimnasio a las personas y a los emprendedores también porque somos un producto los emprendedores sabemos de que pagar un local es un costo fijo bien alto y es una gran responsabilidad entonces también innovamos lo que es el proceso de distribución que usted puede andar con su gimnasio móvil en diferentes puntos durante todo el día y no paga local claro que se tiene costos fijos pero no tiene el costo fijo de cómo pagar 5.000, 3.000 dólares o 1.000 dólares de una casa o un local entonces estamos en el punto a donde necesitaríamos solicitar los permisos que ya tenemos un año y medio de que nos den las herramientas para poder operar que es en los parques Gracias, señor Mauricio Hola Un momentito, Mauricio nos escucha Hola Mauricio nos está escuchando Si me escucha Perdón, perdón, perdón ahora sí, disculpen Pues te comentaba Ale que queda interesante muy interesante tu proyecto esa patente y todo lo que nos cuentas queda interesante cuente como fragmento de idea digamos nosotros pues tenemos digamos un grupo de colaboradores numeroso ¿verdad Ale? y entonces de repente con el equipo de recursos humanos se podría programar alguna actividad especial fin de semana o algo entonces por ahí Si mi alumna fue Luby Rivas representante legal del Pollo Campero aquí en El Salvador No, cómo no, imagínate qué bueno pues entonces de repente ahí podemos generar algún vínculo para algunas actividades con el grupo como te digo yo no lo puedo comprometer pero lo que sí podemos hacer es explorarlo ¿verdad Ale? y ver si de alguna manera también nosotros podemos apoyarte con impulsar la gestión de alguna manera pues legal ¿verdad? por supuesto porque sabemos que estos temas toman tiempo eso es normal digamos las instituciones se mantienen pues con muchos temas que deben atender y toman tiempo pero lo bueno es que ya tienes tiempo de haber puesto tu trámite y que primero Dios pronto ya se tenga eso Sí bueno como visión tenemos la responsabilidad social ¿verdad? en la salud de las personas somos un gimnasio verde porque las personas no van al gimnasio sino nosotros nosotros vamos hacia las comunidades y evitamos que muevan sus vehículos para que contaminen también somos un gimnasio donde pueden unir toda la familia con sus mascotas tenemos el producto y el servicio tiene muchas bondades y tenemos la visión de también exportarlos tenemos el permiso para exportar prácticamente estamos con todas las bases listas solo que nos puedan apoyar con los permisos de las alcaldías emperados tomamos nota entonces Ale y muchas gracias ahí por tu aporte vamos vamos a continuar muy bien tal vez Ale te vamos a pedir ahí cerrar el ok por el sonido pero muchas gracias 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 muy bien vamos a continuar entonces ahora con la responsabilidad digamos la relación entre la responsabilidad y el éxito empresarial y aquí hay muchos factores en donde los vamos a ver de manera rápida y luego vamos a profundizar en algunos como la toma de decisiones gestión de recursos rendición de cuentas adaptación al cambio y lo que me interesa acá es contarles algunas anécdotas de algunos así que por favor pasemos al siguiente Orlando y fíjense este es uno digamos que es interesante me parece a mí interesante viniendo pues de una empresa que que ustedes conocen muy bien como el Pollo Campero yo tengo el privilegio de estar trabajando en el grupo desde hace 21 años y fíjense que cuando empecé en Campero algo que me llamó la atención es que las servilletas las servilletas que tenemos en restaurante las cortábamos a la mitad imagínense o sea teníamos otra mentalidad de negocio en ese entonces pero como el negocio pues estaba en una etapa diferente y todo y había que cuidar mucho los recursos una de las cosas que hacíamos era eso hoy por hoy ustedes se darán cuenta que ya no es así hoy por hoy las servilletas son completas y se dan suficientes y demás especialmente cuando se comen sus alitas que sabemos que como les llenan les sancita los dedos y todo pero el punto es que siendo una empresa digamos que uno podría decir humildemente tan exitosa tuvo el cuidado en su momento de decir ah no yo esto no tengo que cuidar yo digamos los líquidos de limpieza para mi local los voy a cuidar no me los voy a derrochar voy a cuidar la luz voy a cuidar el agua cuando me lavo las manos voy a estar cerrando el chorro para que no se desperdicie esas son conductas son comportamientos súper poderosos porque cuando ustedes los hacen están transmitiéndole un mensaje a toda la gente con la que se relacione entonces ese es como un ejemplo vamos a ver el otro de compartir que seguramente todos tendríamos mucho que compartir pero el otro es el compromiso con la calidad acá digamos nosotros les hablamos desde desde la ciencia de alimentos somos ingenieros en alimentos si tenemos un entendimiento desde todos los insumos procesos parámetros de producción empaques tiempos de mantenimiento y demás para buscar que el producto esté siempre lo mejor posible son miles de variables las que intervienen en esto ahora nosotros tenemos un compromiso imagínense que solamente en campero tenemos que capacitarnos más o menos 15 mil personas para poder hacer los procesos imagínense cuánto pudiéramos hacer esto de diferente por ejemplo yo yo hace sus helados y los hace de una manera consistente pero va a tener un reto diferente cuando ya no los haga ella solita sino que necesite que alguien la apoye a hacerlos lograr tener esos manuales esa capacitación ese respeto por la calidad que tú logres que tus vidas útiles se mantengan para dar siempre un producto de calidad ese es un compromiso gracias Orlando vamos a ver otro ejemplo digamos de todo esto y recordarnos digamos de todo lo que fue pandemia ¿verdad? ¿qué ejemplo me podría dar alguien de ustedes de cómo se adaptó durante la pandemia? vamos a irnos con un único ejemplo de Manuel gracias hola mucho gusto gracias por la oportunidad este bueno soy Manuel Corregas soy ingeniero mecánico de profesión y la pandemia fue un fue un punto de partida para el emprendimiento que estoy llevando como todos sabemos las fronteras se cerraron hubo complicaciones con la importación de de piezas de materiales entonces adquirí un poco de experiencia con la impresión 3D fuera del país y y empecé a meterme cada vez más pero a impresión 3D de manera industrial en el sector biomédico en la industria manufacturera en el sector energético también y lo que sucedió fue que en el sector médico no podían parar operaciones porque la o sea la maquinaria no podía parar porque eran pacientes los que estaban esperando y los proveedores se daban mucho tiempo de espera para traer piezas entonces me buscaron urgentemente para fabricar piezas precisas piezas bien puntuales bien específicas que no se encontraban no las iban a encontrar entonces yo la apliqué ingeniería inversa la dibujé la diseñé y la fabriqué y así empecé cada vez de boca en boca me fueron recomendando y así he ido trabajando piezas específicas piezas bien complejas que no no se encuentran bueno actualmente ahorita ahorita estoy fabricando unas que me han pedido este mismo cliente con el que empecé que abría esa puerta y desde ese entonces me han solicitado más piezas en el caso de una industria como la de ustedes que es de producción que entiendo yo que producen millones de pollitos diarios verdad parar un momento serían unas grandes pérdidas entonces yo puedo dar esa solución fabricando una pieza que ya exista aplicando ingeniería inversa o bien optimizándola o creando una nueva pieza y dentro de las limitantes bueno lo he hecho con equipo básico lo he programado lo he modificado para poder usar materiales de ingeniería que puedan resistir ante las demandas mecánicas y y si lo que busco es crecer explorar nuevos materiales desarrollar estos procesos y adquirir nueva maquinaria para poder solucionar más rápido excelente excelente Manuel que magnífico ejemplo nos das de adaptación verdad de que en medio de las crisis también surgen oportunidades verdad y y bueno pues nosotros podemos ser un cliente potencial tuyo verdad porque a nosotros nos pasa lo que decís de los pollitos nos pasa freidoras digamos en restaurantes que también ocupan muchísimas piezas verdad mantenedores refrigeradores congeladores que te dijera yo carritos para mover las cosas en fin hay muchas oportunidades de automatización entonces por ahí hacerme favor de dejarnos tu contacto también para que te pongamos en contacto ahí como te digo esto no es algo que podamos comprometer más si generar las redes eso es eso es siempre siempre útil muchas gracias por tu aporte Manuel muy bien vamos a continuar pues el tema de visión y persistencia lo vamos a pasar rapidito por horas del tiempo gracias hablando el siguiente y acá lo que nos interesa digamos es ver cuáles son las consecuencias reflexionar un poco de qué pasa si yo no asumo mi responsabilidad qué implicaciones puede tener por ejemplo que yo no abra puntual mi negocio que yo no separe las cuentas que yo venda productos vencidos y que los productos que venda no cumplan con el estándar y generen insatisfacción lógicamente esto tiene repercusiones esto no es de gratis alguien se va a ver afectado siempre por no haber asumido la responsabilidad que bien nos decían al principio la importancia de asumirla ¿cuáles son parte de las repercusiones? la pérdida de control de nuestro negocio pérdida de oportunidades el victimizarnos y decir ah no es que en todo me va mal y así es porque le echamos la culpa al clima o a lo que sea nos estancamos se nos daña la reputación perdemos la motivación nuestra y principalmente de nuestro equipo tenemos problemas de plata y al final de cuentas una repercusión muy fuerte de no asumir la responsabilidad es que fracasemos y por supuesto que no es eso lo que queremos pero tenemos que estar conscientes sin que esto se vuelva una obsesión de que si no asumimos la responsabilidad esto nos va a pasar seguramente entonces mucho mucho cuidado con tratar de pensar que depende de alguien más la llamada que vas a hacer por teléfono la limpieza la idea del nuevo producto el análisis de rentabilidad el acercarte con un cliente el pagar tus impuestos solo tú lo puedes hacer nadie más gracias Orlando muy bien con este slide yo voy a terminar mi parte ya para dar paso a la de Orlando y hay algo que es bien interesante que tiene que ver con la mentalidad digamos y hay gente que básicamente piensa que lo sabe todo y hay gente que tiene una mentalidad de aprender por eso me encantó a mí que José Ricardo esté por acá y ya solo su presencia nos aporta muchísimo por ser un académico digamos pero digamos las personas que tienen esa humildad y que están dispuestas a aprender de cualquier persona y de cualquier ocasión esas son las personas que realmente tienen más oportunidad de ser exitosas aquellas personas que le echan la culpa a los demás que creen saberlo todo pues se generan menos oportunidades y entonces tienen menos posibilidades de ser exitosos muchas gracias Orlando vamos a pasar entonces ahora ya a la parte de la cultura y acá es una parte que damos en conjunto con Orlando no sé si quisieras empezar dale Mauricio si querés dale las las primeras y yo muy bien entonces acá lo importante con todo lo que es la responsabilidad es que nosotros operamos y creo perdón que había una José Ricardo tenías por ahí tu mano perdón adelante sí perdón perdón que le interrumpa don Mauricio solamente quizás en la parte de atrás usted hacía mención del tema de atrás me llamó si se puede ir un poquito para atrás un poquito atrás que hacían acá consecuencias de no asumir la responsabilidad nosotros dentro de nuestro pequeño curso implementamos algo que nosotros de forma introductoria no lo profundizamos pero sí lo enseñamos es cómo identificar los riesgos que puede tener un emprendedor por ejemplo un riesgo operacional porque voy a reducir por ejemplo voy a reducir un costo voy a bajar la calidad pero no sabemos si esa calidad puede contaminar a una persona y quiero hacer este ejemplo imagínense algo tan sencillo bajo la calidad porque quiero reducir costos contamino a una persona y esa contaminación me puede llevar a una mala reputación me puede llevar a una indemnización me puede llevar a cierre de operaciones por una institución entonces una pequeña acción de decir ah voy a reducir tres dólares por mejorar los costos me puede generar un gran impacto entonces es bien importante que el emprendedor sepa que existen diferentes riesgos y que desde que estamos en esta etapa mapear para como dicen es mejor ser preventivo preventivo y no correctivo antes de evitar alguna sanción o alguna interrupción del negocio solamente eso perdón muchísimas gracias excelente excelente aporte José Ricardo y si tienes toda la razón imagínate pues hasta puede puede trascender ver en la salud de una persona y incluso llegar más allá digamos si por ejemplo acá que hemos estado hablando de los deliciosos helados de Yuyo si por ejemplo imagínate un tema lácteo ¿verdad? puede puede contaminar a una persona entonces tenemos una responsabilidad inmensa digamos como emprendedores muchas gracias muchas gracias José Ricardo y hablábamos de la cultura y acá pues todos sabemos que operamos en un marco de ley ¿verdad? nosotros como buenos ciudadanos debemos de cumplir las leyes de los países en donde operamos ahora no necesariamente necesitamos todos eh sabernos de memoria cada uno de los eh eh de los capítulos y de los decretos y cada cosa es también un tema cultural es un tema de conciencia que nosotros sepamos que debemos de cumplir y ser ejemplo entonces acá la invitación mucho es a que no es solamente porque están escritas las normas que se van a cumplir sino que es a través del ejemplo es a través de que ustedes puedan compartirle a la gente y decir mira yo estoy haciendo esto porque soy una persona responsable porque cuido mi trabajo porque velo por mi país y por ejemplo pagar los impuestos si nosotros podríamos decir ah mi negocio puede operar en la informalidad pero entonces no estamos contribuyendo de una manera ética y responsable entonces si ustedes contribuyen digamos cumplen con sus impuestos hacérselo ver a sus colaboradores que son una empresa que cumple a sus clientes que son una empresa que cumple y eso es lo que nos va a dar a nosotros cada vez como sociedad más la fortaleza ¿verdad? para poder ir creciendo entonces lo que ustedes transmiten como líderes es esencial gracias Orlando entonces esa era de reflexión digamos de esa gráfica de donde tenemos el cheque y el malo realmente acá es un tema de conciencia ¿verdad? equipo nosotros estoy seguro que cada uno de ustedes con todo lo que sabe de su vida sabe bien qué cosas son correctas y qué cosas son incorrectas en un trabajo entonces acá es hacer ese llamado de conciencia hacer esa introspección y decir yo soy un ejemplo para una empresa que hoy puede tener un empleado pero mañana puede llegar a tener mil o dos mil empleados y siempre vas a ser un ejemplo entonces es muy importante que estés consciente que te están observando que te estás observando tú mismo y que te están observando gracias Orlando muy bien es lo que hablábamos antes ¿verdad? no es por un decalo o esto pero en la medida que ustedes se lo compartan a sus colaboradores en la medida que lo compartan en familia en amigos con sus hijos van a ir transmitiendo estos valores a nosotros nos gustan mucho los valores que tenemos en CMI tienen una palabrita resumida que se conoce como un acrónimo que es reír y que aquí le voy a pedir favor a Orlando que nos cuente qué significa reír en CMI responsabilidad excelencia integridad y respeto muchas gracias fíjense que esto es algo que nosotros repasamos todos los días en toda la organización y son los valores los que nos conducen entonces es bien bonito cuando uno conoce a alguien que está trabajando en el grupo porque casi que en automático se da cuenta uno que comparte muchas cosas y esto es lo que ustedes tienen que lograr en sus empresas los valores que ustedes tengan como personas que sean parte del ADN de la sangre de su negocio solo se lo pueden imprimir ustedes con ese liderazgo si adelanto por ti Yaira Hola buenos días bienvenida en mi caso si les quisiera comentar de que yo tengo una pupucería pero no solo me he quedado con los sabores tradicionales que comúnmente se conocen en el país sino que en mi menú ahorita tengo 48 especialidades diferentes nombres pues la verdad para llamar la atención de las personas que entre ellas una de las más famosas es la tóxica que lleva tres tipos de picante y gracias a Dios he logrado pues hacer dos comelones de pupusas que hemos tenido un éxito arrasador acá en Quetzaltepeque y pues al inicio se puede decir que he sido la todóloga como todos los emprendedores pero con el paso del tiempo pues ahorita tenemos más de tres años de estar funcionando y he aprendido también a poder delegar y eso es bastante importante ver las capacidades que el personal tiene para poder delegar y quitarme un poco de carga de la que habitualmente tengo excelente mira que que emocionante escucharte con 48 variedades de pupusas ya se me están haciendo agua agua la boca mira va a ser un gusto ir a Quetzaltepeque y allá era vamos a ir a visitarlos definitivamente esta charla nos está motivando mucho hacer un viaje como yo les decía de primero Dios en el primer trimestre del año entrante irnos a visitar muchas gracias por la oportunidad de estarnos compartiendo el conocimiento también para servirte y allá era que placer adelante Orlando tal vez solo una pregunta para Jorge dado que son las 11 28 ya solo tenemos un par de minutos más como estamos en el tiempo podemos extender unos 15 20 minutos o tenemos que hacer un alto continente a las 11 30 no no hay ningún problema licenciado el tiempo de ustedes perfecto muchas gracias bien tal vez acá el tema es que las empresas el tomar decisiones éticas sin esperar recompensas económicas o sociales futuras eso también es cosa que probablemente nos vamos a enfrentar muchas veces es cierto que se espera que al final las decisiones éticas generen un beneficio del lado de la percepción de la comunidad etcétera pero no siempre el tomar una decisión empresarial ética garantiza el éxito comercial además de ser éticos hay que también ser inteligentes en el negocio hay que ser astutos y saber lograr entregar lo que hemos hablado una experiencia consistente todas las veces una experiencia de mejora etcétera lo importante es que uno es ético porque la empresa tiene que ser ética porque es se es ética y eso eso sí genera una buena fama en la comunidad etcétera dice voy a ir a comprar a tal lugar porque ahí es donde me dan cabal ahí es donde me atienden bien ahí es donde donde no maltratan a los niños no sé verdad o sea donde donde realmente tenemos un respaldo de de lo que somos y y eso pues esperamos que nos genere utilidades en el futuro y en la imagen empresarial es bien importante de cuidar porque también ustedes probablemente les ha sucedido también en que en cualquier momento se puede dañar la imagen verdad o sea hemos visto muchas empresas que a veces grandes empresas grandes que se vienen abajo porque el comportamiento de un colaborador o el comportamiento del representante de la empresa no es el adecuado y eso genera mala imagen sobre todo ahora en la época de las redes sociales donde siempre hay una cámara grabando pues es importante asegurarse que que nos mantengamos siendo buenos y pareciéndolo también verdad y y es un poco acá la persona que es reconocida por su honestidad de autoridad tienen la responsabilidad de ser coherentes sin importar las circunstancias ser un modelo a seguir acá me recuerdo de una historia que leí en una oportunidad en donde una una pareja de un matrimonio se había ido pues fue a comer a un lugar y a la mitad de la comida la la muchacha se empezó a sentir muy mal y no sabían qué era lo que tenía y para no ser la historia fueron a parar al hospital resulta que había comido mariscos descompuestos en el restaurante en el que estaba estuvo grave en el hospital y fue un tema bien complejo y esta pareja en lugar de comentarlo en las redes que era lo que todo el mundo le decía mira se desgracia a ese restaurante en las redes porque no es posible que haya sucedido eso decidieron regresar y ahí estaba la dueña atendiendo pidieron hablar con la dueña y y y preguntó miren esto fue lo que pasó entonces cómo responderíamos nosotros qué haría qué haría cada uno de ustedes en este caso la la dueña lo que hizo fue que se hizo totalmente responsable miren tienen toda la razón disculpen esto fue un gran error y empezó a llorar estamos pasando por un problema complicado el proveedor no me ha dado la calidad correcta mi supervisor estaba enfermo yo estaba atendiendo todas las mesas y noté que varios procesos no se estaban cumpliendo en esas fechas se pidió disculpas tomó acciones correctivas inmediatamente y le digo miren de aquí pueden agarrar lo que ustedes quieran les aseguro que los procesos ya están correctos o sea les ofreció lo que querían comer y al final esta pareja publicó su experiencia como como una experiencia buena como una experiencia de una persona que supo reconocer sus errores y se hizo cargo sin importar de las circunstancias y eso es lo que le permitió ser coherente con lo que decía y gana la confianza de los demás para después tener más ventas en el futuro luego otra otra tal vez aquí una vamos a asumir que ustedes tienen una son los dueños de un bar y tienen un buen cliente un amigo que frecuenta su bar llega usualmente con amigos de repente se aparece un sábado en la tarde llega solo después de haber roto con la novia les cuenta su tragedia y les dice una botella de tequila para olvidarla como dice la canción se toma uno se toma otro se toma otro llega un punto en donde está claramente intoxicado la persona que podemos hacer es responsable ustedes como como bartender o como dueños de ahí es responsable de lo que suceda en el salón es responsable del comportamiento de la persona imaginemos que se muere intoxicado de tanto alcohol que bebió es responsabilidad de ustedes la muerte de esta persona del dueño del bar hay responsabilidades no me conozco las leyes del salvador y entiendo que si hay cierta responsabilidad si algo suceda dentro de nuestras instalaciones pero vamos alejando un poco del tema agarra las llaves de su carro y sale enojado y se tropieza y lastima a otro empleado o a otro cliente y somos responsables nosotros de eso vemos que tiene problemas al encender su carro sale chocando sale disparado en su carro y se va a chocar por otro lado es responsabilidad de nosotros el accidente es responsabilidad del dueño del bar qué pasa si mata a una niña si mata a una familia hasta qué punto somos responsables y aquí lo importante es que tenemos que considerar que hay diferentes niveles y criterios de asumir la responsabilidad somos más responsables de las consecuencias cercanas y previsibles que las lejanas e imprevisibles y esto muchas veces las leyes lo definen claramente pero en la medida que vamos a asumir nosotros las consecuencias tenemos que saber que hay diferentes niveles y criterios pero también nosotros como líderes empresariales tenemos que asumir la responsabilidad de ser socialmente responsables incluso antes que las empresas quiero contarles otro ejemplo había una una muchacha que pues resultó heredera de un conglomerado de empresas y muere el papá entonces la muchacha hereda las acciones llega al consejo directivo y pues resulta que es dueña de una minoría de acciones de una empresa de televisión por cable se da cuenta que en esta empresa de cable pues hay transmisión de de pornografía explícita y ella ve había escuchado digamos las conexiones que existen entre este tema y y el tráfico ilegal de personas la trata y y al final dice esto no es congruente con con sus valores como persona y ella entonces ella decide hacer algo ¿verdad? entonces la pregunta es es responsable por por las cosas que se transmiten en en la empresa que que ella tiene una participación minoritaria de acciones pues ella asume la responsabilidad decide plantear el asunto a la junta directiva y logra quitar esos esos canales ¿verdad? y entonces decidió el asumir la responsabilidad y como era incongruente con sus valores como persona pues ella decidió tomar el control de esto y lograr el cambio en su empresa los principios personales influyen en las decisiones empresariales y deben de iluminar las decisiones empresariales al final del día porque las empresas siempre nos sigan representando a nosotros como 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 los empresarios ¿verdad? hay una plantilla de responsabilidad empresarial que probablemente tampoco les ha llegado pero lo que nosotros les sugerimos acá es que ustedes hagan un ejercicio también en donde listen sus valores cuáles son esos valores fundamentales que quieren tener que son que son parte de ustedes de cada uno de ustedes como persona y cuáles son esos valores que consideran que su empresa debe de ser conocida por cumplir ¿verdad? por llevar si hay un código de ECA cuáles son los principios que deben de estar en ese código empresarial de la conducta de todos los empleados de la conducta de todos los stakeholders de la conducta de los proveedores ya vimos que son muchas personas las involucradas ¿verdad? entonces ¿qué queremos nosotros? ser reconocidos por las personas también con las que nos llevamos con los proveedores con los empleados con los clientes etcétera ¿qué prácticas sostenibles podemos implementar? ¿cuál va a ser nuestra responsabilidad social hacia nuestra comunidad? y ¿qué tipo de educación y capacitación por ahí mencionaron también en lo que han visto ¿verdad? capacitación por ejemplo ¿cómo nos vamos a ser responsables de lo que mencionaron de capacitar a las personas para que coman bien ¿verdad? y para que hagan ejercicio son cosas que les dejo para que cada uno haga en su tiempo y en los últimos 10 minutos solo quiero pasar rápido por este material porque hemos estado hablando de de la responsabilidad hay una responsabilidad que no se puede denegar y es la responsabilidad de tomar las decisiones tomar las decisiones importantes del negocio va a ser siempre su responsabilidad mi negocio es mi responsabilidad y la responsabilidad pasa por llegar por tomar decisiones para tomar decisiones este es el resumen de lo que tenemos que hacer realizar un buen diagnóstico identificar los riesgos evaluar las ventajas desventajas tomar la decisión implementar la decisión adaptarse a nuevos retos y fomentar la toma de decisiones como habilidad ¿verdad? este es el resumen de lo que quiero decir acá entonces vamos a ver vamos a ver todo en la vida pasa por una razón dice y muchas veces la razón es que tomaste una mala decisión les quiero preguntar tal vez que me escriban en el chat que distingue una mala decisión de una buena decisión como sé si tomé una buena decisión o una mala decisión tal vez hay un par de ejemplos en el chat o perdón yo no puedo ver mientras presento no puedo ver las manos que levantan entonces por ahí varios me dicen el resultado veo que hay un par de manos levantadas el resultado el resultado entonces vamos a estresar un poquito esta vamos a hacer caso que yo tomo la decisión de atravesarme el boulevard del ejército a las 4.45 de la tarde en viernes con los ojos cerrados voy a llegar al otro lado y gracias a que milagrosamente no me atropellaron ni se asiento nadie logro llegar al otro lado de la calle me tropiezo y al caer sin lastimar me descubro un paquetito con 50 billetes de 100 dólares 5 mil dólares por atravesarme el boulevard del ejército con los ojos cerrados pregunta es una buena decisión atravesarse un boulevard como el boulevard del ejército a las 5 de la tarde prácticamente con los ojos cerrados ahí dice yo probablemente no ¿verdad? voy a voy a estresar poner otro ejemplo una persona un emprendedor como ustedes quieren independizarse después de evaluar cuidadosamente sus alternativas encuentra una necesidad hotelera no cubierta en un pueblito de la China recaba toda la información posible sobre el área realiza sus proyecciones financieras busca el consejo de expertos a pesar de ser pesimista en los ingresos o sea es conservador en las proyecciones las proyecciones parecen garantizar el éxito de su empresa se asesora con expertos y todos coinciden que el mejor momento económico para hacerlo es ahora en ese momento entonces toma la decisión invierte sus ahorros deja suficiente capital para operar tiene suficiente para para aguantar los primeros meses realiza una campaña de marketing invierte todo es exitoso abre las puertas de su pequeño hotel justamente en el mes de diciembre del 2019 en la pequeña acogedora ciudad de Wuhan China una buena decisión una mala decisión pues no sé hizo todo lo que podía y el resultado pues obviamente no fue el bueno nadie sabía quién iba a saber que se estaba cultivando una pandemia en ese momento y que iban a cerrar las puertas de 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 esa pequeña ciudad a la que nadie quiere llegar a a visitar desde entonces ¿verdad? el estado resultado se refleja a fin de año si hay utilidades o no es el por qué hay decisiones que son un sentido financiero exactamente entonces ¿cómo podemos nosotros tomar buenas decisiones? si queremos evitar el fracaso financiero si queremos ser exitosos en el negocio que es lo que queremos hacer si depende de nosotros grandes cosas como la estabilidad laboral de nuestros colaboradores la estabilidad financiera de nuestras propias familias ¿cómo podemos distinguir una buena de una mala decisión? yo les quiero decir que es el proceso y el proceso para que se les quede está condensado en una palabra diadema ¿qué es esto? pues diadema es diagnóstico decisión y mano diadema para que se nos quede entonces ¿el diagnóstico qué es? evaluar la situación actual determinar la meta y la forma de conseguir esa a donde queremos llegar y en el diagnóstico tenemos que recabar los datos buscar asesoría de expertos el realizar una no sé un 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 o cualquier tipo de herramientas que nos permitan asegurar que tenemos un buen diagnóstico a ver con lo que está pasando y que tenemos también una meta de establecida y que decimos bueno para cambiar la situación actual yo quiero llegar a este punto y para llegar a este punto tengo que hacer estas ciertas iniciativas esa es una parte importantísima de la decisión entonces ustedes dijeron bueno ya está ya está ya está tomada la decisión no al final necesitamos tomar la decisión y eso que significa pues tomar la decisión pero lo 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 interesante es que a la hora de tomar la decisión abandonamos las opciones que no se decidieron y y después de tomar una decisión tenemos que asegurarnos que simplemente porque muchas veces nos quedamos en que ah sí ya tomé la decisión pero nunca nos aseguramos de que se impulse y se ejecute la decisión que esperamos para alcanzar la meta dentro de este proceso y sólo por así rapidito les quiero preguntar que levante la mano quien crea que la toma de decisión es un proceso racional y que dé su mano abajo quien crea que es un proceso emocional vamos a ver cuántas manos logro ver acá dejaron su cinco personas levantaron la mano siete personas levantaron la mano siete personas consideran que el proceso de toma de decisión es racional y el resto consideran seis personas consideran que es racional vamos a ver siete personas ocho personas el proceso de toma de decisiones esta ciudad nueve diez doce que nada más dos minutos un minuto cinco segundos más o menos quince personas once doce trece personas dijeron que el proceso de toma de decisiones es un proceso racional el proceso de toma de decisiones tiene un componente racional pero la decisión no la toma nuestra cabeza la decisión la toma siempre nuestras emociones habíamos hablado del diagnóstico el diagnóstico lo hace la cabeza el diagnóstico pues muchas veces saltamos precipitadamente a la toma de decisiones ya sea porque tenemos experiencia previa en ese tema y sabemos cuál es la solución o porque no nos damos el tiempo para tomar la decisión hacer un diagnóstico adecuado pero el diagnóstico requiere de que nosotros le metamos cabeza ¿verdad? necesitamos tener objetividad objetividad en el análisis y aquí sacar las emociones del diagnóstico en alguna oportunidad una persona me dio un consejo y cuando estés enojado y cansado no tomes una decisión importante y es que muchas veces nosotros los emprendedores en la vida vamos a estar cansados y enojados y muchas veces por un buen tiempo entonces necesitamos asegurar de sacar las emociones del diagnóstico para poder pensar con objetividad aquí requiere también desarrollar el sentido de humildad porque saber que no probablemente tengamos el diagnóstico correcto vamos a escuchar a otras personas a personas de confianza a expertos en la materia que nos puedan decir no solo en donde estamos sino que también nos puedan asesorar sobre los pasos que tenemos que llegar que tenemos que tomar para lograr la decisión o llegar al nuevo punto donde queremos estar ahora la decisión es emocional totalmente en el momento de que de que ese momento de tomar la decisión de decir bueno voy a confiar en este diagnóstico voy a confiar en lo que sea pero necesito saltar al vacío y aventarme ese momento es 100% emocional entonces tenemos que también fomentar temas como la magnanimidad o como la audacia para no dejarnos vencer porque el tomar el no tomar una decisión es escoger no hacer nada pero ya es una toma de decisión y muchas veces como emprendedores nos nos puede llegar a pasar que el no tomar una decisión en el momento adecuado nos puede salir muy caro salir de una persona que no está generando salir de una línea de negocios que no está generando salir de un negocio incluso que no está generando y muchas veces retardar esa decisión por el miedo a lo que perdemos nos hace que el diagnóstico sea cada vez peor ¿verdad? entonces necesitamos el poder tener esa audacia de tomar las decisiones en el momento correcto en el momento indicado y luego mando que es esa constancia y fortaleza que necesitamos para implementar la decisión que ya se tomó muchas veces cuando nosotros vemos la situación en retrospectiva por el resultado decimos ah esa fue una mala decisión la que tomé pero no sé a lo mejor este pobre emprendedor de Wuhan China no sabía que iba a tener una pandemia el proceso de decisión fue el adecuado si hubiera sabido que iba a haber una pandemia probablemente no hubiera invertido todos sus ahorros pero al final no sabía eso entonces en el momento en que con la información que tenía la decisión que tomó fue una decisión correcta el resultado como lo que mencionábamos acá tampoco está garantizado y el resultado nos va a permitir eso sí aprender aprender de cuál fue el resultado y entonces traer eso de nuevo al proceso de diagnóstico y darnos información nueva para poder tomar decisiones nuevas pero es importante también que nos aseguremos que el ejecutar las decisiones que tenemos requiere del esfuerzo de saber que si hemos tomado la decisión de levantar el negocio como lo hizo lo vimos en el en el video del inicio del curso si tomamos la decisión de levantar el negocio pues vamos a trabajar y entonces vamos a invertir y vamos a meterle trabajo y vamos a meterle fuerza pero lo que no podemos hacer muchas veces que el cansancio nos gana y decimos bueno es que lo que decidí ayer tal vez ya no es la mejor opción hoy si ya lo decidí ahora toca implementarlo por eso necesitamos mucha constancia y fortaleza este es el material la base del material que les quería transmitir veo que hay varias manos levantadas entonces voy a abrir los micrófonos para que me comenten y y así cerramos a las doce les parece vamos a ver Eric Eric Ponce pues se quedaron con la mano arriba de la vez pasada vamos a ver Judit Judit Larín ¿qué es lo que creo que se nos quedaron las manos arriba de la vez pasada buenos días buenos días buenos días mi nombre es Edith mi negocio pues es un negocio de helados artesanales y la verdad que he encontrado bastante interesante el webinar de este día se refiere a la humildad en el negocio la verdad que yo mi negocio empecé pues vendiendo como lo repetía anteriormente helados artesanales mi idea de negocio fue que fueran unos helados que no llevara nada artificial nada artificial se refiere a no preservantes no esencias no polvo o sea nada nada que no fuera natural el producto es natural pero yo no me he quedado solamente con la venta de helados artesanales tengo una línea de helados por eso se llama mi negocio se llama helados carilú porque abarca muchos muchos productos los cuales son el helado artesanal las nevadas el sorbimix el sorbicrin total tengo variedad de productos para no entretenerlos más pero a que viene la humildad la humildad viene en el sentido de que por ejemplo yo tengo mis clientes y cada cliente nuevo que viene y pues saborea mi producto me dicen su producto buenísimo tiene bueno calidad excelente por favor este no vaya a cambiar la calidad del producto porque ya ve que cuando a veces a uno le dicen que su producto buenísimo uno a veces por abarcar más cambia la calidad del producto y otra cosa de que uno debe de ser atento con los clientes yo creo que allí va lo que encierra también humildad porque si yo voy a ser pesada en un negocio voy a atender mal a mis clientes mis clientes no van a venir uno tiene que ser humilde y si a mí me dicen mire le faltó tal cosa muchas gracias tomar en cuenta también las opiniones de sus clientes uno no debe de sentirse auto autoritario creo que sería la palabra correcta en decir yo sé cómo lo hago no a veces las opiniones de los clientes tienen mucho valor porque tomen cuenta si le faltó azúcar si le faltó más sabor si quedó muy aguado si quedó muy duro entonces todo esto para mí encierra la humildad es solamente y pues es mi humilde opinión excelente excelente buenísimo yo creo que parte del éxito empresarial justamente está en escuchar a los consumidores para cuántas buenas ideas han salido de esa escucha atenta a los consumidores incluso en modelos de franquicia en donde la 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 en general el paquete ya viene armado pero si hay una persona que está escuchando a los consumidores y tiene una la humildad de reconocer y encuentra la forma de satisfacer esa necesidad pues lo puede proponer a la franquicia y eso usualmente da muy buenos réditos porque lo importante es eso saber que uno no lo sabe todo y que uno está para servir para servir a la comunidad lo decíamos al inicio si uno genera valores porque entrega un bien y servicio que le da bienestar a las demás personas y eso es lo que en general va a a ser retribuido también por la misma comunidad con más negocios muchas gracias por ese comentario alguna otra participación eso me lleva a lo que es el punto de las consideraciones éticas en las decisiones empresariales y es que es importantísimo importantísimo saber que nosotros tenemos que partir por lo que es el cumplimiento legal y regulatorio de todos y es responsabilidad de nosotros como emprendedores el saber cuáles son las leyes que aplican por ahí hablaban de las municipalidades el ministerio de economía el ministerio de salud el ministerio de energía el ministerio de que para cada uno de nuestros negocios aplica una legislación y esa legislación nosotros tenemos que conocerla para poder cumplirla porque muchas veces nos puede llegar a suceder que incumplimos la ley sin quererlo ¿verdad? y eso es de lo peor porque es incongruente con lo que queremos ser queremos mantener nuestro negocio bajo la sombría de lo que es legal y eso pues nos obliga a saber que es lo legal para nosotros y el luego también hay que tener la evaluación de los impactos estéticos o sea ¿cuál es el esto lo hemos visto en muchos casos ¿verdad? el impacto de sacar una medicina que ya está decida o hay muchas empresas como por ejemplo las empresas de automóviles que hacen un recall ¿verdad? que mandan a traer a todos los vehículos que fueron producidos entre este año y este año en la fábrica y no sé qué les vamos a cambiar todos los asientos delanteros porque en algunos casos hemos visto que el cinturón se puede desprender parte de las cosas que nosotros tenemos que tener claro hemos hablado de la intoxicación de alimentos en esta en esta webinar del día de hoy y pues saber que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar a las personas que llegan a consumir nuestros productos que el tomar decisiones como por ejemplo acortar o bajar el costo con materias primas de menor calidad puede llegar a tener una consecuencia de que se intoxiquen las personas en mi negocio en mi restaurante eso pues es importante también tenerlo ¿verdad? y aquí vale la pena tener como para evaluar estos impactos éticos es hay que tener claro de que el fin nunca justifica los medios si nosotros buscamos un objetivo que es bueno y utilizamos medios buenos motivados por intenciones buenas pues es una es una decisión buena es una decisión ética si nosotros en alguno de esos cambiamos lo que acabo de decir ya sea que motivados por intenciones no éticas pero usamos un medio ético y conseguimos un resultado ético pues el simple hecho de que las intenciones hayan sido no éticas pues ya nos hace que el acto no sea ético por el otro lado si tenemos intenciones buenas pero utilizamos medios no éticos para lograrlo aunque el resultado sea ético igual estamos en el medio contaminando el proceso y vamos a tener que el resultado de esa acción no es ética y si tenemos intenciones buenas y utilizamos medios buenos pero al final el resultado no es ético pues también vamos a quebrantar la ley y por consiguiente no vamos a tener necesariamente ese acto no es ético yo creo que esas son las tres cosas que tenemos que tener nosotros en mente y también a la hora de evaluar a nuestros colaboradores si hay algún algún tema como que amerite alguna consecuencia importante tener claro estas tres niveles de valoración ¿verdad? podemos tener establecimiento de comités de ética podemos tener evaluación de riesgos éticos de la forma que les acabo de decir capacitaciones en este tema es importante y canales de denuncia o formas de poder tener estas retroalimentaciones también es importante poder llegar a tener y bueno siendo las 12 ya no les quito más de su tiempo y les quiero agradecer por su atención durante esta sesión de hoy que aprendimos esperamos que hayan aprendido la importancia de la responsabilidad empresarial como la responsabilidad empresarial es importante tenerla en la cultura de la empresa y algunas estrategias para la toma de decisiones efectivas y éticas que nos aseguren el éxito de nuestra empresa ¿verdad? gracias a todos los que están acá tal vez a Orlando le podríamos pedir a quienes puedan que prendan su cámara para tomar una foto una captura de digamos de una fotografía como recuerdo de nuestro curso no se necesita que tengan presentación de salud no se preocupen pueden hacerlo con toda confianza voy a dejar de presentar para poder verlos a todos gracias Carolina por ahí te estamos viendo ya veo también a Ale Ale de Fitness que bueno que bueno verte bonitos lentes Vladimir muchas gracias vemos la foto de Yayaira también por ahí está Yuyu también excelente muy bien vamos a proceder entonces a tomar esta esta captura excelente y gracias Orlando de ahí por el por el final de la de la charla nosotros por ahí vamos a revisar con Orlando y con Jorge todos los comentarios que estuvieron que quedan en nuestro chat que quedan grabados muchísimas gracias a todos por sus contactos por presentarnos sus negocios va a ser sumamente interesante el poder estudiar sus páginas el tener una comunicación con ustedes y como les decía antes sin que esto signifique un compromiso de parte de CMI porque no no tenemos esa autoridad para hacerlo pero sí sí podemos digamos propiciar redes propiciar contactos con el grupo en pro de estimular el emprendimiento e idealmente sus negocios así que vamos a estar en contacto por ahí les dejé mi correo me pueden escribir en cualquier momento sé que con Orlando también y con Jorge así que muchísimas gracias y éxitos mucho mucho ánimo a generar ese cambio y continuar impulsando al Salvador hasta el cielo muchas gracias feliz día muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias feliz día muchas gracias 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 feliz día feliz día Daniel gracias Gracias.